El cuarto don es el don del consejo y cuánto necesitamos de buenos consejos en nuestra vida. Si el Espíritu Santo es el que mejor te puede dar un consejo. El Espíritu Santo no es algo extrínseco, sino algo más intrínseco, pero tampoco es que te usa. Te aconseja a tomar buenas decisiones y a escoger. Todos tenemos que escoger cosas en la vida y por eso puse hoy una maleta, porque en una maleta puedes meter cierta cantidad de cosas. Y realmente tienes que tomar buenas decisiones para ver qué meter en una maleta. O sea, no te caben cosas extras, no te caben adornitos. En tu vida tampoco caben adornitos. Tu vida es demasiado importante. Escoge bien qué vas a meter en tu maleta. Cada elección también tiene que negar algo. Es decir, puedes meter algo en tu maleta, pero otras cosas no van a caber. ¿Qué estás metiendo en tu vida? ¿Qué estás escogiendo para tu vida? Escoge a Dios. Pídele consejo al Espíritu Santo para saber qué meter en tu maleta. Con Cristo, siempre adelante.